y por supuesto que te agradecemos mucho las preguntas que nos haces favor de enviar a nuestro correo pregunta arroba sexo con roberta punto com claro que también a través de nuestra página de facebook y por supuesto que también en nuestro canal de youtube en todos los lugares donde tú quieres escribirnos una respuesta nosotros estamos atentos para capturarlas y por supuesto responderlas aquí en nuestro programa y hoy tenemos otra pregunta más acerca de este tema que dice hola roberta disculpa mi pregunta pero necesito saber después de una violación te vuelves lesbiana creo que se me parece una de tantos de los mitos de los cuales hablamos hace un momento que suceden al entorno a las violaciones y esta es una explicación no de repente hay quienes piensan que las mujeres que se sienten atraídas a otras mujeres es porque tuvieron una muy 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 mala experiencia con los hombres y bueno qué peor experiencia puede ser de la violación pero bueno me imagino que tú también has tenido consulta donde precisamente existe esta idea como algo todavía válido para algunas personas así es y bueno definitivamente hay un porcentaje que refiere que no sufrió ningún tipo de uso sexual más ella ha optado por tomar la decisión de tener esta preferencia pero hay un porcentaje pero esto lo podemos relacionar en general que dice bueno yo sí sufrí alguna situación más en ocasiones puede tener ese motivo por el cual la persona tuvo la preferencia sexual pero en ocasiones no no es una ley definitivamente que esto sea así y a mí me gustaría hablar respecto a que hay veces en que una actividad x o y en algún momento y circunstancia incluso fortuita en tu vida te permite darte cuenta que algo te atrae y te gusta y entonces pues lo incorporas a tu marco erótico no a veces por jugar con una pareja por casualidades por lo que sea pero la realidad es esta el abuso sexual para nada determina una orientación o una preferencia sexual y como tal no la cambia o sea esto es algo que ya está dentro de ti que a lo mejor a veces te lo descubres a los tres años que es cuando se implanta en tu personalidad o a los 15 o a los 20 o a los 40 o los 50 o sea pero es algo que ya existía no no es algo que cambie un acto de violación como tal y eso es bien importante entender que no no necesariamente hay una mala experiencia con los hombres o con las mujeres simplemente pudo haber sido la oportunidad de darte cuenta que esa es una práctica que te agrada y como tal retomando la pregunta creo que me parecería importante recalcar ciertas cosas no voy a volver a leer la que dice buenas noches roberta disculpe es que desde que hace 12 años violé a mi hermana y a consecuencia de la violación tuvimos una hija que tiene 11 años tenemos otra de 7 y se encuentra embarazada él hace algunos meses llegó tomado a la casa su hija de 11 años se puso de modo y la violó desde entonces tiene tres meses teniendo sexo con ella frente a la hija de 7 años y la pregunta es si le afectará a la hija de 7 años estar viendo digo para empezar a mí me gustaría puntualizar que pues ya es un hecho que está de alguna manera o que él ha violado a tres mujeres puntualmente en su vida porque lo decíamos el hecho de que no estés penetrando a la de 7 años pero si la estés obligando a ver sobre todo a su papá teniendo relaciones sexuales con su hermana ya ya es un acto violatorio de cualquier manera totalmente y los efectos que pueden generar este tipo de acciones son muy drásticos son muy fuertes situaciones emocionales que posiblemente la niña vaya a tener dificultad en su presente y en su futuro definitivamente se considera un abuso sexual y ese es el tema es muy importante imagínate simplemente como niña a esa edad si tiene puede tener una implicación en tu vida de pareja porque porque lo que vas a entender es que no hay que confiar en los hombres no o sea como el hombre que sería entonces la persona que te otorga la seguridad y el cuidado ante tu vida está violando a tu hermana frente a ti y entonces y tu mamá estando embarazada no y habrá que saber habrá que ver si las dos niñas saben que ustedes son hermanos entonces creo que es muy importante que te acerques a un terapeuta y que evalúes las circunstancias no no sé y no estoy muy segura si una niña de 11 años que es tu hija se pueda poner de modo para o es a lo que tú quisiste ver no qué modo pudo haber tenido una niña de 11 años a lo mejor andar en calzoncitos en su casa o sea eso no necesariamente es ponersele de modo a un hombre y menos a tu papá no si no definitivamente y ahí vemos como el abusador empieza a manipular y vemos como empieza a justificar lo que pasa es que ella lo que pasa es que ella porque por no hacerse responsable de sus acciones y definitivamente aquí la niña está siendo afectada eso parece y es lo más claro y luego todavía y desde ahí desde donde tú lo estás diciendo julia porque entonces dice y desde entonces está entrada en tener sexo conmigo pareciera que entonces la niña es la que está caliente por tener sexo con él a ver puntualizamos lo siguiente no que es importante decirlo si hay niños y niñas que cuando son abusados sexualmente sienten placer claro claro porque porque tu cuerpo tiene las terminales nerviosas para sentir rico desde que estás dentro del vientre de la madre o sea desde que está el niño en el vientre de la madre el niño tiene erecciones no entonces de que pueden sentir rico pueden sentir rico eso significa que les haga bien no definitivamente no y de hecho esa es una de las grandes situaciones que presentan los adultos que sufrieron abuso sexual en la infancia porque dicen bueno pero porque hasta cierto punto me agradaba y les cuesta trabajo entender que el cuerpo reacciona y que si alguien te abraza y te toca de esta manera tú es ay que bien se siente pero cuando ya es con otra intención se puede percibir y más cuando la persona dice otras palabras inadecuadas los sonidos la respiración y demás y los tocamientos por supuesto que le puede agradar al niño sí puede ser para ciertas personas difíciles de asimilar eso más no significa que el niño está o la niña está probando el acto sexual como tal no que tiene la capacidad para poder entenderlo así es una ese es un elemento muy importante no y claro esta parte de sentir placer por supuesto es porque el cuerpo está determinado para esto y creo que quisiera agregar para poder terminar con este redondear un poquito más el tema es algo que incluso pudiera parecer un poco confuso que es hay personas que pudieron haber vivido violación abuso penetración como quieras llamarle pero que pudieron haber vivido un acto sexual completo y no tener una implicación emocional de daño no pues ellas pudieron haber llegado a su etapa adulta y lo vieron como algo no sé a veces lo ven hasta como algo natural no por lo que tú decías le pasó a mi prima resulta que era el tío que se lo hace a mi prima y a mi otra prima y a mí también entonces como mamá no y así se lo hicieron en la casa mi mamá entonces hay personas que pudieron haber sido perpetradas sexualmente y no lo viven como abuso ni como violación y ahí es un tema también importante en la familia julia porque también la familia tiene que tener un entendimiento de que no siempre implica una violación para la persona y que si la tratan la etiquetan y la van estigmatizando como violada muy probablemente el daño sea por los papás y no por aquella persona que le hizo ese tocamiento sí y se le llega a dar una etiqueta de víctima bueno eres víctima pobrecita de ti entonces eso genera bastante depresión pero ahí tiene que ver otros puntos también en otros puntos número uno la relación que hay entre el abusador y la y la y la víctima hasta dónde es el acercamiento en ocasiones en si hay más acercamiento afectivo puede haber más problemática emocional en el futuro o por ejemplo tiene que ver la constancia tiene que ver la forma tiene que ver las condiciones y el contexto en el que en el cual el niño la niña se encontraban para que eso porque yo he escuchado casos tan drásticos en este tema y la persona sigue adelante y ha superado y ha avanzado y he visto aparentemente otras personas que tal vez no fue tan constante pero el efecto que llegan a tener en su vida adulta es muy fuerte y entonces con eso podríamos ver que hay diferentes circunstancias por lo cual las personas reaccionan distintos y que en ese sentido lo importante es respetar la experiencia de cada una de esas personas en su forma y en su límite una mujer nos pregunta hola roberta mi pregunta es por qué de ser una mujer que no tenía problemas de lubricación hace unos días se fue ahora casi no lubricó ando muy seca que me hace falta me puedes ayudar bueno lo primero que te quiero decir es este cambio tan radical muy probablemente esté obedeciendo alguna infección mi primera 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 sugerencia es ve con una ginecóloga o un ginecólogo hay múltiples productos y lo hemos platicado en el programa no solamente hay lubricantes sino hay humectantes no así como finalmente ocupamos crema para otra área o para otra piel de nuestro cuerpo también hay humectantes que puedes utilizar en el área vaginal que pudieran ser de utilidad sin embargo lo importante es que tengas presente los siguientes este cambio radical no es algo natural obedece muy probablemente a un proceso de infección cosa que sólo tu ginecólogo o ginecólogo podrá determinar y dar el tratamiento adecuado no tomes recomendaciones ni de internet ni de mí sino de tu ginecólogo de ti ginecóloga que te dará seguramente lo más adecuado para esto si el proceso es gradual y obedeciera a que ya están en la menopausia entonces si es recomendable utilizar otro tipo de producto que se puedan ayudar a mantener este humedad no tanto la vagina como la vulva pero este cambio tan radical mejor irlo a revisar con tu médico o tu médica de confianza regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta guay y y CC por Antarctica Films Argentina